¿Y si me c***o wey? Ya esta grabando Esta la carretera de Calvillo y nunca había llegado a este lugar tan entero Me voy a dar para allá Voy a tratar de llegar a esas piedras y subir por allá atrás Vamos, vamos De repente vas por la carretera y dices Puta que me salgo wey Te metes a la terracería Encuentras un camino chingón Y acabas en lugares que ni tenías ideas Y si me c***o wey Ya esta grabando No 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 No